¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos! A ver si es que en serio, no sé, realmente no he probado mucho a talón. ¡Me cago en tierra! Con esa habilidad del brinquito, se me hace que no sé. Me gustaba más antes. He de admitirlo, he de admitirlo. Ok, muy bien, muy bien. ¡Oh, me la robó! ¡Me cago en todo! Me la robó Chekin. Mira, aquí vale este papu Oh no Me cago en todo que me mató Maldito Jace Jace lo quiero Uy, te salvaste Chequín Excelente, excelente Que compraré Uy, quiero botitas también Vámonos para allá, unas botillas Ay Dios, cuánto hay Para andar bien vaquero Vamos por otra rebanada de cereal Rebanada, una cucharada Es el hambre que no me deja Pensar chicos Vale, no sé por qué tal Me pone un escudo a mí, pero gracias Ah, me cago en todo Ya ve por qué No me ponen el escudo, me ponen sus Piedras celestiales Como Como parecen piedras celestiales Ya quiero tener ulti Pum Ja, cayó Ahí, y matelo Oh, sí Es Ignite Qué rico Qué rico Oh, ultiado Ultiado Uh, no Es que el brinquito En serio Porque te viene el brinquito Está muy gacho Oh, no Tari Pobre Tari Y ya vale este queso Ya vale este queso Uh, diablos Pero Caitlyn Deja de los minions Y pégale Maldito Maricruz Maricruz No sé cómo se llame realmente M, R, cruz Mario, Mari No sé Marsopolis Uy, papá No me iba a aventar como quiera Uy, 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 uy Máquina ese maldito maníaco No, ya vale el queso Me cago en todo Me cago en todo Talía Y Gloria Trevi Jeje, chistaco No se crean Uy, 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 uy Papá 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 Ay, güey No Ah, con la Q Brinco un poquito Hacia ellos Me cago en todo Uh, honron Vale, a ver Es que realmente No puedo hacer mucho ahorita Enveriado Oh, no Qué feliz Me cago en todo ¿Qué problema? Lo tengo para Lo tengo para el ulti Me cago en todo No Estoy arriba, papá No, no puedo hacer nada Si me meto ahí Dejare la partida La suerte Uy, papá Qué mera tengo el ulti Aguanta, aguanta Pera, Alex Oh, me cago en ti Maldito Israel, Israel Esquivando Desde tiempos Inmemoriales Qué papu Qué, 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 qué ¡Órale! Soy un crack Ay, ay, mamá Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ese, papá Ese, papá Ese Otro No puedo vincar aquí yo ¿Tienes ulti, Terik? No, no, no hay de chiste No! Uy, me cago en todo Se quedaban parados viendo a ver si me dan Observen esta táctica Táctica ancestral, papu No, pero ya tiene toda vida Uy, no! Me cago en todo Pero que, pero que Apúrense, papus Se quedan bailando ahí en la base Pero pégale Por favor Discúlpenme Si me exalto un poco Es cuestión de De emoción Por decirlo así No, no No, vamos a perder Vamos a perder, soy un gringo Un gringo Un gringo ¡Qué pupus! ¡Qué! 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 ¡Órale! Me cago en el veneno Nooo, tenemos que usar el Ignaya atrás Lo usé por Panic No sé, se lo usé al... Sinjat me cago en todo Es que... Esta DC, esta DC, por favor Nooo, no No, no, 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 no No, no puedo No puedo Lo siento, amigo Vamos, vamos Esto ya duró, eh Ya duró demasiado ya duró demasiado No, le pusieron en inglés El escudo, maldición, si lo mata Oh, buenísima, buenísima, chequen Oh, triple, no Oh, buena Diablos, perdonen esas Oh, diablos Estuvo genial, bueno Ahí me gustó, ahí va a decir Pero creo que no Vamos, Tarik, eso Tarik Bien, 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 bien defendido La torre, eso, la matas Hitler Por favor, no me decepciones No, getling Ahí lo tienes No, ¿qué? ¿pero qué? No me loco a tener en nada Esa getling, buenísima, papu Destorzado Se la quiso jugar Se la quiso jugar No, no, no te metas con peralex Por favor, no te metas con peralex Vamos, vamos allá, vamos allá ¿Qué onda, papu? ¿Qué dices? Me cago en todo No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado Ostras, me cago en todo Ok, buen ulti, buen ulti Es para entrar, es para entrar Me cago en todo Lo destrozaron No Oh, me ha traído No Diablos, no sé cómo me destrozó tanto a mí Me la juego aquí Me cago en todo Sabía, sabía que iba a pasar Pero Es como todo ¿Te la juegas o no? Oh, buenísima 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 Ya me cayó la boca Caitlyn Ya me la cerró por completo La boca Son unos loquillos Yo lo sé Ustedes lo saben Hay que Oh Qué Pero Vale, estuvo muy bueno Por parte de Thalia Pero Shinge Estuvo Estuvo ahí Estuvo al pendiente De ese movimiento Ah Me cago en todo Pero ¿Qué? Pero Me cago en todo Vamos Para allá Vamos Para allá Ay Güey Perdón 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 ¿Qué papu? ¿Crees que tienes más daño que yo o qué? Por favor Por favor No me 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 Encorta Tariq No te Te arrastro papu Ah Es que me va a matar Tiene Su Ulti Es asquerosísimo No me ¿Qué no papu? ¿No que no? ¿No que no? Ya van a matarme Oh ¿Qué? Malditos montoneros Se pasan de lacras Estos chacas que dijeron pero no soy un maldito mexicano literalmente soy un mexicano así que esto no es no es racismo ni nada es como dicen que los de color pueden decirse niger pero si uno de color le dice niger uno blanco le dice niger si es de color bueno ustedes me entienden entre hermanos se pueden decir bueno no raza mismas pandillas me cago en todo bueno eso fue arriesgado pero tenía que hacerlo boom destrozado me cago en todo ya perdimos ok ya está quitando un buen pero que pasó ahí en que momento creció por qué me dan tanto pues por qué sí por qué no por qué no aguante vamos eso la mató la cosa esa pero vamos allá mal que quiero matar ese papu ok pero que ok voy atrapado tres años en la trampita de click de la caitlin esto ya duró un año jugué un arán para que fuera rápido y no o sea mejor para eso hubiese jugado un maldito a a ver a ver normal un bosque retorcido como se llama vieron esto maldito combo maldito combo me lo desnuqué bien chido es más no esperaba tanto creo que estaba esperando para usar su ulti pero fue más rápido que él ahí está ahí está maldita cobarde vamos a ver vamos a ver bueno no vamos a ver vámonos vámonos me cago en todo me ha matado eso maldita se me escapó oh buena bueno no tan buena pero bueno vete este papu qué este papu qué ok vale 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 está bien pero no sé qué la que le hablaron o qué qué pasó no sé típico en lol que es un juego online que se supone que no tiene pausa pero todo se pone pausa yéndose no creo que perdimos chicos oh inhibidor me dará tiempo para una gran hazaña 7 segundos 6 5 4 3 8 quién está matado 2 1 ven a mí matenlo me cago o sea me matan me cago en todo espero les haya gustado si les gustó denle like y suscríbanse derrota hasta la próxima adiós por qué me cago en el Gracias.